Cuando supe del apoyo de esta gran agrupación, me pareció que era importante justamente hacer esto, darle la importancia que requiere. Tener en cuenta que es una agrupación que nos está dando su apoyo, todo lo que eso conlleva. Bueno, se los hice saber a algunos integrantes de la 262 por mensaje, que hay algo que yo rescato, que tengo muy pocas palabras que decir y papá me las robó, que hay algo que yo rescato, que hay algo que los caracteriza, es el gran grupo humano que son ustedes y la militancia. Que la militancia se nota que lo hacen con mucha pasión, con mucha alegría y que es algo que sí, que lo quiero justo en mi lista. Nada, agradecerles y quiero que esta agrupación sea su casa, que ustedes se sientan bienvenidos y que estoy a las órdenes para todo. Y no mucho más. Gracias.